El río Magdalena El río Magdalena es mi empresa, es mi futuro. En este momento, nosotros los pescadores, desde niños, nos conectamos con la naturaleza. ¿Cómo aprendemos de ella? El río Magdalena es mi vida como si le hacien. Si le hacienza de nuestra familia, tenemos la ley, tenemos la ley, tenemos la ley. Tenemos que decir que hay gente. No nos Mullía. No, 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 no. No, 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 no. El río Magdalena tiene mucha riqueza, entre otras cosas, y mucha diversidad porque atraviesa Colombia de sur a norte, casi completamente. Discurre a través de más o menos 1.600 kilómetros desde el sur del país. Es un río intercordillerano. Es un río que atraviesa cerca de 12 departamentos. Entonces, digamos que esta es la parte alta del río, lo que se llama Alto Magdalena. Esta es la parte media, más o menos aquí desde donde estamos se empieza a denominar Magdalena Medio. Y discurre hacia el norte, hacia el norte, hasta la región Caribe, bajando de alturas, digo, desde 4.000 metros hasta desembocar al nivel del mar en Barranquilla, en lo que se llama Bocas de Ceniza. ¿Qué pasa en este río? Tiene muchas afectaciones y tensionantes, que se llaman, digamos, ecológicos, que le provocan conflictos y grandes problemas. De un lado, la sedimentación y la contaminación que baja desde las principales ciudades. Miles de ciénagas en este momento están en un proceso de pérdida y degradación. Y ese es el acuatorio de pescadores, de los pueblos del agua, de las comunidades anfibias que llamaba Orlando Falsborda, un investigador colombiano, que identificó por primera vez y dijo a la nación colombiana, hey, ojo, hay unos pueblos del agua. Hay una gente que se ha habituado a ese modo de vida y en este momento, ya en la década de los 60, él empezaba a darse cuenta que se estaba perdiendo. Empezaron a acercarse las ciénagas, empezaron a titularse las ciénagas. Y hoy en día, las islas están tituladas, las rondas están tituladas, cuando esos son predios de la nación. Tenemos la pérdida del agua del río Guarinón, tenemos la pérdida de la conectividad del río Magdalena, tenemos el problema de la petalcuna del alcantarillado, pero se nos presentó un problema más grande, que fue la represa del timbo. Por esa represa acaparan mucha agua arriba y ya no llega agua suficiente acá para que el río tenga la abundancia de agua que tenía anteriormente, se perdió mucha agua. El río es una parte fundamental para nosotros acá en la charca de Guarinón. El río es la parte más necesaria, porque ella es la que nos alimenta con pescado, con peces, a la ciénaga de Guarinón, a la ciénaga de Guarinón. Todo eso se perdió. El Magdalena es de todos, de todos, de todos. Y con tantas represas que están haciendo, con tanta vena que está pasando, a nosotros nos están dejando cerrados acá en la ciénaga de Guarinón. ¿Cómo se puede recuperar la pesca en esta ciénaga? Lo primordial es canalizar el caño a agua. Que haya otra vez entrada de agua por el caño. Para cuando haya subienda, le pueda entrar reproducción a la charca. En este momento, pues, no le entra porque tenemos sellados rotundamente. ¿Es sencillo? Sí. ¿Y no se ha hecho? ¿Por qué? ¿Si es sencillo volver a conectar ese caño? Sí, porque es que eso no se come más de 50 millones de pesos. Una máquina trabajando, canalizando, que hay que canalizar más o menos por ahí, póngale 600 metros, 600 metros, que hay que canalizar. Una vez estábamos en la depresión mompocina. Allá hay una organización muy linda, muy organizados, grande, que se llama FERPAM. Y estaba una mujer de la organización, que no recuerdo su nombre, y decía, la ciénaga está parida, la ciénaga está viva. Cuando se refería a que la ciénaga está parida, es que los peces acababan de desovar. Los peces acababan de poner. Y ella decía, la ciénaga está parida, y se refería a los bancos de miles de millones de alevinos que eclosionan de los huevos de un solo pez. Claramente, el río, en ese momento, para ella, es una hembra, es una mujer, y los que están pariendo no son solo los peces, sino es el mismo río. Es la posibilidad de un río orgánico, la realidad de un río vivo, de un río que tiene movimiento, de un río que es cambiante, que en el invierno es un río y en el verano es otro. ¿Cómo hacer un mapa de un río que puede cambiar en su composición, en su estructura, de una forma tan abrupta de un mes a otro? En un mes puedes tener tres metros en una columna de agua, en un lugar, en un bosque, incluso un bosque puede estar sumergido completamente, y en otro momento del año eso es una playa seca. Eso tristemente ha sido utilizado por muchos poderes, locales, regionales, nacionales, para apropiarse de eso. Llegan y lo mapean en verano y dicen, la ciénaga no es toda esa, o el río no es todo ese, y entonces empieza a hacer un proceso indebido de apropiación de todo esto, que es un bien público, es un bien de todos. Los pescadores me han enseñado todo sobre el río. Realmente es un universo de saberes, lo que algunos llaman tiene, es un universo de epistemologías y de cosmovisiones que son realmente sorprendentes. Y me empiezo a encontrar con una serie de personas que son los pescadores artesanales, que han estado como cultos para la historia de la nación, y que me empiezan, digamos, a enseñar y a mostrar qué es eso que se llama río Magdalena. Por ejemplo, me acuerdo de un amigo que se llama Calixto, allá en el Llanito, en Barranca Bermeja, que empieza a decir que los peces tienen, digamos, un piloto adelante que va definiendo a qué ciénaga entra en la subienda y a qué ciénaga no, y vienen detrás de los bocachicos otros peces, incluyendo los bagres y otros peces migratorios, y generan, digamos, todo un movimiento que tiene acuerdos entre ellos, que tiene toma de decisiones. Hay los que van en la avanzada delante, deciden si entran o no por un caño a una ciénaga o si avanzan un poco más aguas arriba. Y él me lo explicaba hablando de esas decisiones, y me hablaba de cómo roncaban los bocachicos y cómo desde la canoa podían saber qué estaba sucediendo allá abajo, y para mí eso era magia, ¿no? Para mí eso era otro mundo que yo desconocía y que no entendía todavía. Para mí son eso, para mí eso es Horacio, para mí eso es cada uno de los líderes desde el Alto hasta el Bajo Magdalena y que afortunadamente he venido conociendo con el paso de los años. Esa red de conocimientos es la que la Fundación Alma viene haciendo con el impulso mío de otro grupo de antropólogas y antropólogos, de investigadores, ecólogos y demás, para postular que ese sistema de técnicas, conocimientos, saberes, los oficios, el modo de vida de pescadores artesanales del río Magdalena es patrimonio cultural inmaterial de la nación colombiana. Fue reconocido el año pasado por el Consejo Nacional de Patrimonio y Cultura y en este momento estamos haciendo un plan de salvaguarda, un conjunto de medidas, construidas con Horacio, con María Benítez, con Livia Arciniegas, con Reinaldo Rico, con Wilfrido García, con Everjoni Estrada, con Omar Guarín, estoy hablando de líderes a lo largo del río, distintos, a Lirio allá arriba en el Alto Magdalena, Juan III, Calixto, los quiero nombrar, porque son seres de carne y hueso que en este momento están dándose una lucha por no perder esto, que es su vida. Nosotros sabemos cuando el río va a crecer, sabemos cuando van a haber cambios de tiempo, ¿por qué? Porque los animales nos lo dicen. En el río hay una vainita que se llama la burguita, comienza a latir, a latir, a latir, es cuando el río va a crecer. Cuando los caimanes y las babillas comienzan a pujar, cuando comienzan a pujar muy de seguido es porque de pronto va a haber un temblor, algo feo va a pasar, ellos nos avisan, canta un animal y yo ya le conozco el sonido, es como ahí, nos estamos sintiendo acompañados, ¿por qué? por los animales, y ellos nos mantienen acompañados a nosotros, tanto como los animales, como las aves, como las babillas, cuando comienzan a roncar. Es como, usted no lo va a creer, el pescado también tiene su canto, el pescado en tiempo de soven, lo que es el bocachico hembra y el bocachico macho, ellos roncan, roncan cuando van saliendo para soven, ese es el único tiempo que usted lo oye roncar, cuando hay tiempo de soven, eso ustedes ahí se paran en el caño por donde se van a pasar y eso es una sola roncacina, eso se siente hermoso. ¿O sea los peces tienen voz? Claro, los peces tienen voz. ¿Usted se imagina donde estas charcas se llegaran a secar? ¿Usted se imagina donde estas se llegaran a acabar? Para mí es la empresa, es la fuente de trabajo, ese es el ser, en este momento, como pescador, es lo que más quiero, río Magdalena, la charca de Guaynó, ese es el futuro de nosotros los pescadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!